El escritor Rubén Castillo ha tenido un coloquio esta mañana en el Salón de Actos de la Biblioteca Francisco Villa Espesa con los alumnos del Colegio Compañía de María. Dentro de la iniciativa, encuentros con autores perteneciente al ILEC, la Feria del Libro y la Lectura. El libro sobre el que ha versado la charla tiene por título La Cueva de las Profecías, una obra destinada a niños de entre 10 y 12 años. Es la historia de un chico que está atravesando unos problemas familiares un poquito complejos porque sus padres han decidido tener un hermano, eso no lo encaja bien y lo deja unos días en casa de una tía suya. Él se dedica a deambular por los alrededores de la casa de su tía y descubre una cueva en la cual se mete para investigar, un poco para aislarse y en esa cueva empiezan a pasarle una serie de cosas bastante curiosas, tiene una especie de pesadillas y luego se cumplen. La Cueva de las Profecías está basada en las aventuras que el escritor tenía de niño en su pueblo natal, aunque también ha añadido un toque de magia, intriga y ficción. Esta obra nació como un regalo de Rubén Castillo a su hija, que le había pedido que escribiese una novela adecuada a su edad y así no tener que esperar a ser mayor para leer uno de los libros de su padre.